Desde el entorno del jugador y en el Madrid, como venga Mbappé, Vinicius va a seguir y tal, pero es un poco con la boca pequeña. Pero a este nivel al que está Vinicius, si mañana viene Mbappé, ahí sí que hay un problema para ver quién ocupa ese puesto, porque ese puesto es de Vinicius, Álvaro. En el caso, en un hipotético caso de que viniese Mbappé. Sí, porque yo creo que Mbappé es más versátil. Vinicius no le veo en otro perfil, ni como segundo punta, ni por la banda derecha, creo que bajaría sus prestaciones. En cambio, a Kylian Mbappé sí que le veo, a lo mejor no con tantas prestaciones como en la izquierda, pero no bajaría tanto. Le veo más capacitado de jugar en punta, el día que no esté Karim, o en la banda derecha, si se tiene que adaptar a... Lo ha hecho en otras ocasiones y con muy buen rendimiento, porque es un chico que va sobrado. Que puede jugar donde quiera, como quiera y cuando quiera. Sería muy bienvenido en cualquier posición. Ya dijo Álvaro que no es rencoroso. Hace tiempo... Yo limo asperezas. ¿Para qué vale el rencor en la vida? No vale para nada. Te tragas el orgullo y a disfrutar de Mbappé de Blanco.